La nueva primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tomó hoy las riendas del gobierno del país con una ceremonia simbólica para el traspaso de poderes junto a su predecesor, Mario Draghi, y reuniendo por primera vez a todo su gabinete. Meloni, jefa de los ultraderechistas hermanos de Italia, recibió en manos de Draghi la pequeña campana con la que los primeros ministros marcan el inicio de las reuniones de su gobierno, un acto que simboliza el traspaso de poderes. Así, se convirtió en la primera mujer en recibir esta campana en la historia del país, y como manda la tradición, la hizo sonar con una sonrisa para después estrechar la mano del primer ministro saliente. Previamente fue recibida en el Palacio Central por un piquete de honor. Luego, tras rendir tributo a la bandera tricolor, fue recibida por Draghi en la primera planta del palacio. Una vez concluida la reunión, las trompetas del piquete marcaron el final de la era política de Draghi, que gobernó el país durante 20 meses desde febrero de 2021, con una coalición de unidad apoyado por todos los partidos, excepto por Meloni, su única oposición. Los trabajadores y funcionarios del palacio se despidieron también de él, aplaudiéndole desde las ventanas. El cambio político en Italia transcurre veloz, tal y como había pedido el propio Draghi, dada la crisis energética y otros males que preocupan al poder romano. Gracias.